A pocas horas de cumplir su aniversario 57 de creado, el Hospital Paquito González Cueto recibió un donativo al que contribuyeron campesinos sinfuegueros. Por varios años se consolida este vínculo entre la ANAP y la institución, a la que favorecen con alimentos, así como con otras iniciativas que procuran el sano bienestar de los pacientes. Es algo que de manera muy cotidiana la ANAP realiza para con nuestra institución, para con los niños sinfuegueros y bueno, no solamente desde el punto de vista de la donación de recursos que tienen que ver con la alimentación, sino también en cuanto al bienestar psicológico para los niños y sus familias. Le traímos viandas, frutas y unas donaciones de juguetes para los niños. A propósito de la jornada de celebración que desarrolla el Hospital Pediátrico, aquí pacientes y familiares han recibido el apoyo de empresas como Tecno Azúcar y la Delegación del Turismo en el territorio. Por su parte, los más de 20.000 campesinos asociados a la ANAP en la provincia distinguen por esa cooperación conjunta y sistemática que logran con la red de instituciones vinculadas al sistema de la salud en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notic Sur.